Y en esta segunda hora ya tenemos a otras dos invitadas en el estudio, Olivier. Así es, las habíamos anunciado, pero ahora ya les damos la bienvenida y las saludamos como corresponde. La doctora Nuria Ginniger, antropóloga, dirigente gremial, también vamos a hablar de eso seguramente. Y la doctora Rosa Herrera, docente universitaria, y la especialista nuestra de la Liga de Siempre en Cuestiones de Vivienda. Cada vez que había un despelote, por decir, de alguna manera fina lo que nos pasaba en la Liga en algunos años, había que recurrir a Rosa. Así que bueno, les damos la bienvenida a ambas y les agradecemos mucho que estén compartiendo con nosotros este espacio de aire en este programa número 100 de Aligar, mi amor. Bueno, gracias, Oli, gracias por invitarme, invitarnos, y bueno, un gustazo de estar compartiendo esta celebración de 100 programas. Eso mismo, bueno, buenas tardes, un placer estar en este centenario. Volver, devolver, Nuria, ¿eh? Devolver y de estar particularmente en este centenario. Bien, bueno, estamos esperando en unos minutitos nomás, vamos a tener la conversación con Atilio Borón. Por ahí está bueno, escucharon un poco la nota con Cristina y con Lilian. ¿Qué les parece esto que contaban, no? Del enrarecimiento, ya después nos vamos a meter en cosas más específicas de su tarea en la Liga, pero de este enrarecimiento del clima político que estamos viviendo, este fascismo cada vez creciente, digamos, y cómo hacemos como pueblo para enfrentarlo. Sí, la verdad que es la nota buenísima, pero además es una situación muy dramática la que estamos viviendo, ¿no? Me parece que, por un lado, el avance del fascismo como sentido común, como corriente política también, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que además tuvo, me parece que el acto más dramático que vivimos probablemente desde hace 20 años, que fue el doble gatillazo a Cristina, lo tiene como, bueno, como un antes y un después en la política argentina. Y en ese sentido, ir encontrando los modos del campo popular de abordar esta situación para encontrar salidas propias, evidentemente es un enorme desafío, ¿no? Antes en la nota planteaban la reforma del Poder Judicial como uno de los ejes de esa búsqueda, pero me parece, y lo charlábamos justo antes de entrar con Rosy, eso implica otro montón de propuestas, ¿no? Que tienen que ver con precisamente no dejar que el fascismo sea la alternativa, y si no poder proponer algo nosotras, nosotros. Sí, coincido con lo que dice Nuria, y cómo, digamos, esa expresión tan dramática que fue lo ocurrido, el atentado ocurrido el primero de septiembre, digamos, como que nos fue un cachetazo para todos, como nos despabiló, me parece, pero de un proceso de cuestiones que se fueron naturalizando a lo largo de 40 años de democracia, ¿no? Porque esto que ahora se pone a la luz de los discursos o prácticas de odio, de deshumanización hacia la persona de Cristina, de Fernández de Kirchner, pero también de otros luchadores y luchadoras que están en prisión, pero también otros sectores ya desde hace años vienen padeciendo estos discursos de odio y de tratar de deshumanizarlos o de despojarlos de atributo de humanidad como para habilitar la violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Yo soy habitante de la Villa 6, soy habitante de hace que tengo 5 años de edad, y los habitantes de las villas, no hubo, digamos, un fin luego de la dictadura, seguimos padeciendo por el solo hecho de vivir en la villa de discursos de odio, y también las personas privadas de la libertad y también los pobres, y ahora le toca en la persona de los líderes, en este caso de nuestra vicepresidenta, y bueno, nos interpela mucho más y nos exige a estar organizados y unidos como para poder enfrentar todas las expresiones de fascismo que se puedan dar en el plano judicial, en el plano político, en el plano territorial. Sí, es muy claro y está muy bueno que las dos planteen lo que están planteando. Esto, Rosy, vamos a cambiar un poco, como decía Mariens, el programa de hoy tiene idas y venidas distintas, teníamos pensado que íbamos a hablar con Atilio Borón ya inmediatamente, pero va a ser más tarde, así que por ahí ya nos adentramos en lo que era la idea de charlar con ustedes, vos misma lo decías, ¿no? El tema de vivir en barrios populares, en villas, la estigmatización, el ataque sistemático de los medios, de la cultura dominante, pero además que muestra una realidad que, como decíamos en la presentación, la conocemos, la conoce toda la sociedad y la conocemos muy bien desde la Liga, que es el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y en el país entero, ¿no? Tu lucha junto a la de Héctor Trachtenberg, a la de Gerard Echeverry, digo, los nombres que a uno le vienen enseguida a la cabeza, ha sido fundamental. En una ciudad que tiene, como dicen algunos informes, uno del año pasado que estaba revisando, que cada vez se disminuye más el presupuesto en vivienda, la gestión en vivienda, la gestión en acceso a la tierra en la ciudad de Buenos Aires, es imposible vivir, digamos, es decir, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué está haciendo la Liga para enfrentar esta situación? Que lo ha hecho históricamente, como vos decías, pero que en los últimos años y con el macrismo, el arretismo en la ciudad, se ha agravado muchísimo. Sí, la lucha por el derecho a la vivienda y la defensa de las familias afectadas en desalojo data de muchísimos años en la Liga. Bueno, conformamos un equipo de vivienda en la Liga, donde son integrantes Héctor, Gerardo, en este momento está como más de orientaciones, Andrea, Federico, Agelén, que nos ayuda también muchas veces en la divulgación de nuestras tareas. Se fue convirtiendo en una problemática estructural, ¿no? No hubo, digamos, políticas fuertes destinadas a los sectores populares para la promoción en el acceso a la vivienda. Y lo que vemos ahora de la agudización de la pobreza, y más aún después de la pandemia, tuvo mayor impacto en las temáticas de vivienda. Hoy no es únicamente una problemática que afecta a los sectores más periféricos, más marginados, excluidos, sino que también es a las clases medias, medias bajas, que ni siquiera pueden alquilar. Hay familias que por ahí se acercan para un asesoramiento y nos dicen tener dos ingresos y no pueden pagar el alquiler o tienen que aceptar condiciones terribles de alquiler y no están en condiciones de cambiar, de rescindir, porque no tienen las posibilidades de poder contar con un presupuesto que exige el mercado inmobiliario de garantías, depósitos, meses adelantados, y que ya están endeudadas. Entonces, esa situación fue empeorando y con la pandemia y las restricciones sanitarias, a pesar que el gobierno se dictó un decreto de suspensión del desalojo, no hay, digamos, un conocimiento cabal de la gran proporción de personas que acceden a la vivienda de manera informal. Entonces, hay alquileres que no se rigen por contratos, no hay ningún tipo de control. Los sectores que están, digamos, en la informalidad que trabajan acceden a vivir en villas, en casas recuperadas o casas tomadas, o hoteles de pensión que no tienen ningún tipo de regulación y hay una desproporción en la relación entre el hotelero o el dueño o la dueña con quien es inquilino. También hay un fenómeno cada vez mayor, desde el 2000 para acá, de alquileres en las villas. Entonces, que en principio era alquilar una piecita para poder sobrevivir, pero también hay todo un sector de que construyen viviendas y ya en altura, destinadas a alquilar. Y esto, digamos, con la anuencia del Estado, porque el Estado, las políticas de asistencia de emergencia son paupérrimas, hoy por hoy una familia que está afectada a desalojo y tiene que tener las cosas en la calle, en una situación violenta, le otorgan 13.000 pesos y con eso no se puede alquilar en ningún lugar formal de la ciudad. Entonces, el gobierno mismo sabe que el único lugar donde van a alquilar son sectores otra vez informalizados. Hay un registro a partir de la ley 27.453 que dio a conocer en junio de este año que hay 5.687 barrios populares, barrios carenciados en todo el país. De esas cifras, 50 es la cantidad de villas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que nos da una información del 15% de familias, de personas que viven en situación informal. A todo esto, esa cifra que le digo del registro del RENABAP, no es un número, digamos, integral o que abarca la totalidad, porque hay muchos lugares en donde no fueron relevados y no fueron registrados. Entonces, ese número puede seguir aumentando. Te corto un segundo. Diputados, esta semana iba a tratar esta reforma de la ley que tiene que ver con los barrios populares y con la reorganización o extender un poco la organización de estos barrios. Claro, para que se puedan registrar. Exactamente. ¿Esto ocurrió? Está por debatirse esa situación porque ya se había abierto y se había puesto como una fecha firme, si mal no recuerdo, al 2017, digamos, todos los asentamientos que estuvieran hasta el 2017, luego se iba a abrir, ¿no? Y el tema es eso, que dada la situación que se agrava, los asentamientos van surgiendo, digamos. Después de la dictadura que llevó adelante el peor plan de erradicación, quedaron en Ciudad de Buenos Aires 19 villas y hoy estamos a 50 villas. Es decir, la situación económica empuja a los sectores populares a procurarse de su vivienda, de una vivienda. Entonces, después nosotros vemos el conflicto, ¿no? La punta del iceberg en la toma de tierras, en una represión, como lo pudimos ver en Provincia de Buenos Aires en Guernica, ¿no? Y entonces, escuchando a las compañeras que estuvieron en la mesa anterior, de eso también se tiene que ocupar el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, nosotros dentro de todas las posibilidades de defensa y que le decimos a los compañeros y las compañeras que se acercan a la Liga, la principal fuerza que tenemos para poder defender el derecho a la vivienda, la organización y la lucha, porque en un juicio, en determinado momento, cuando dicta el juez una sentencia, siempre dicta a favor de la propiedad privada. Y no toma en cuenta que el derecho al acceso a la vivienda, que la vivienda es un derecho humano que tiene jerarquía constitucional, incorporado en los tratados internacionales, y no tiene, digamos, al momento de dictar sentencia, esa misma fuerza, ¿no? Nosotros con nuestras prácticas y nuestra lucha, lo que hemos logrado es que en todos los expedientes en donde nuestros compañeros abogados acompañan a las familias, de que convencer al juez de que no se trata de un conflicto particular, sino que es una problemática en la cual el Estado no puede lavarse las manos, es un deber ineludible del Estado, en que se presente en el expediente y que los organismos competentes asignen presupuesto para darle respuestas. En algunos casos hemos logrado y en otros estamos en una lucha constante. Estamos en este momento defendiendo a 106 familias, con 131 niños en Parque Patricio, defendiendo la Casa Santa Cruz desde hace 12 años ya. Y por ejemplo, en ese juicio hemos planteado distintos recursos que no existen prácticamente en ningún libro de enseñanza en la facultad, pero nosotros hemos logrado en nuestra defensa incorporar perspectiva de derechos humanos. Y en eso también hay que hacer una reforma judicial, que tenga una impronta de perspectiva de derechos humanos, perspectiva de niñez y adolescencia, perspectiva de género, porque las compañeras, las mujeres son principalmente las que se ponen al frente de la lucha por el desalojo. Y el desalojo tenemos que entender también que es una expresión de violencia sistemática a los derechos humanos. ¿No está suspendido el desalojo? ¿Los desalojos? ¿Los desalojos? No, de una vez que terminó, no recuerdo ahora, creo que en el fin del 2021, terminó, digamos, no se prorrogó la suspensión del decreto del 320 y sus modificatorias que había planteado Alberto Fernández, pero por ejemplo, en este caso que yo les comento, en plena pandemia se habilitó la feria extrajudicial y nosotros estábamos defendiendo a las personas en plena pandemia, es decir, las familias tenían que parar la olla, se morían o se internaban sus habitantes y encima teníamos que estar presentando en tiempo, en plazo, recursos para poder parar un desalojo en medio de la pandemia. Lo que hemos logrado con lucha es en diciembre otra vez conseguir una mediación en donde se siente el gobierno de la ciudad y los entes competentes para darle una respuesta a la familia, pero Horacio Rodríguez Larreta sistemáticamente niega toda posibilidad de resolución, como decía Oli, hacen su ejecución en las partidas presupuestarias y en un país y en una ciudad en donde para no ser indigente hay que ganar alrededor de 60.000 pesos, para no ser pobres hay que ganar 110.000 pesos, tenemos que probar para cada familia en un juicio, en un amparo, de que son vulnerables. Permanentemente tenemos que estar probando de que son pobres, que son vulnerables. Si no acreditamos que son vulnerables, un eufemismo que no estoy de acuerdo como para tapar y anestesiar que en realidad somos personas, personas excluidas, digamos producto de este sistema, tenemos que estar acreditando situación de discapacidad, enfermedad, la situación de que son vulnerables ambulantes y una vez que lo probamos el gobierno apela igual. ¿Para qué? Para ni siquiera dar esos míseros montos insuficientes de los subsidios habitacionales. Entonces todas estas cuestiones el Poder Judicial no las aborda, no las toma, el lunes pasado hubo un intento de desalojo en la calle Solís y la única forma de pagarlo fue con la organización y la solidaridad de la familia. Lo mismo que hicimos hace 3 años en la Casa de Santa Cruz, que ya no había más recursos jurídicos y la única forma fue con la organización y la solidaridad y en eso acompaña a la Liga y forma parte de esa lucha la Liga. También siempre terminamos con la gente en la calle para parar estas cosas, ¿no? Sí, sí, está claro, pero bueno, muestra también que los niveles de organización y la historia de la Liga que hay documentos para defender a los habitantes de villas y barrios populares de la década del 50, de la década del 60, es decir, que muestra una tradición que también ha cimentado nuevas formas de lucha, como decía Rosa, y nuevas formas creativas del derecho. Y en esto de la creatividad y partiendo de un tema que tiene mucho que ver con lo que nos hablaba Rosa, que son las afectaciones directas del capitalismo a la propiedad privada, a la vida social, al disfrute de la vida, a la afectación de derechos, ¿no? Si uno, yo enseño derechos humanos en un profesorado y uno dice, todos tenemos derecho a una vida con unas condiciones sociales que realmente le resulten dignas y efectivas para seguir viviendo y ni eso se puede cumplir mínimamente, digamos. Sobre ese tema un poco es que has escrito, Nuria Giniher, junto a Rodolfo Kempf en este último libro. Bueno, exacto, sí, de algún modo fue recoger algunos de los debates que están tan atravesándonos en este momento, que son los debates ambientales, socioambientales. Hubo Asamblea de Naciones Unidas esta semana y no sé si pudieron escuchar el discurso del presidente Petro de Colombia, que fue un discurso extraordinario respecto de poner blanco sobre negro acerca de la situación medioambiental, particularmente de la destrucción del Amazonas en territorio colombiano, pero en realidad el Amazonas recorre todas nuestras... América. Sí, el norte de Sudamérica y América Central, digo, es el pulmón del planeta y la voracidad del capitalismo hace que se vaya destruyendo. De algún modo en ese marco, digo, estos debates se van poniendo sobre la mesa también a través de la lucha de vecinos, de compañeras y compañeros, de organizaciones populares que discuten de algún modo palmo a palmo con esta voracidad del capitalismo para vivir mejor, básicamente, para construir una vida digna. Se fueron poniendo estos debates sobre la mesa. Y en este libro lo que nosotros hacemos es intentar recuperar cuáles son esos debates, porque también al mismo tiempo que las organizaciones populares ponen en discusión el tema ambiental, el cambio climático, etc., hay otros sectores que también recuperan estos elementos para resignificarlos. Uno de ellos, precisamente, son las grandes empresas capitalistas, cuyo lema de la sustentabilidad y de la responsabilidad ambiental de las empresas forma parte de sus discursos, de sus prácticas, de su modo también de mercantilizar no solo el ambiente, sino todos los aspectos de la vida social, por supuesto incluido la vivienda, pero ni hablar de la educación, la salud, etc. Y de algún modo, entonces, en este libro intentamos, y por eso se llama libre de humo, despojar de algún modo o poner, historizar de dónde vienen esos debates y por qué muchas veces para dar discusiones ambientales recuperamos terminologías o ideas o sentidos que en realidad conspiran muchas veces contra que podamos avanzar en una propuesta propia, que de algún modo tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio respecto del avance del fascismo. En temas ambientales también existe esto, y también existe una vertiente muy ligada al fascismo, particularmente al nazismo, respecto de sostener una idea de crecimiento, que sería algo así como, bueno, para qué avanzar en desarrollo industrial, para qué avanzar en desarrollos productivos en países como los nuestros, si el capitalismo es voraz sobre el Amazonas, mejor no hagamos nada. Y entonces sostener bajo la dependencia, sostener a nuestras poblaciones sin agua potable, sin vivienda, sin cloacas, digamos, sin ningún desarrollo propio. Y en esto, bueno, es interesante como los distintos sectores del poder dominante van encontrando modos de abordar cuestiones que son tan profundas para los pueblos. El tema de vivienda, el tema ambiental, insisto, el tema de salud, el tema de derechos humanos también. En la Liga muchas veces lo discutimos, cómo frente a la lucha de los organismos de derechos humanos también aparecen modos de encarar la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos institucionalistas que solo se reducen al poder judicial o se reducen a las leyes y que por abajo, eso nosotros lo peleamos, pero muchas veces forma parte de un cerco que nos ponemos a nosotros mismos. En términos ambientales esto también ocurre, ¿no? Encontrar maneras de responder a la voracidad capitalista no siempre son fáciles y a veces nos hacen caer, por decirlo de algún modo, en la negación de una propuesta de desarrollo que efectivamente traiga bienestar. Nuria, Nuria Giniger es quien está charlando con nosotros en la Liga de mi amor y también Rosa Herrera en este programa número 100. Dejo una pregunta para después de la música, Nuria. Las comunidades de los distintos lugares, sobre todo las comunidades que están más que nada en la naturaleza, esa naturaleza en disputa. ¿Qué rol están jugando en este momento en que siguen avanzando estas empresas de las que hablabas? Y también te quería preguntar qué significa que el viento está privatizado y el sol está privatizado. Pero esto después de la música. Estamos en diálogo y en presencia de Nuria Giniger y también de Rosa Herrera. Ella, ellas son compañeras de la Liga. Y a Nuria, quien es autora de Libre de Humo, junto a... ¿Se me fue el nombre? Rodolfo Kemp. Esa. Quería saber si estabas atenta. Entonces le preguntaba sobre a qué se refieren cuando dicen que privatizaron el viento y el sol. Y cuál es el rol de las comunidades que están en los distintos lugares donde la naturaleza es el lugar, sería el sueño, o su hábitat, ¿no? Donde quieren avanzar estas empresas de las que hablabas antes. Cuando decimos que se privatizó el viento, que se privatizó el sol, hay un espacio de negocios muy próspero, digamos, para determinadas empresas en los últimos años que tienen que ver con las energías renovables, ¿no? Con lo que se llaman energías renovables. La energía solar, la energía eólica, etc. El gobierno de Macri, de hecho, hizo toda una campaña alrededor de las energías renovables para comprar, como decimos nosotros, llave en mano. Esto quiere decir que sin ningún desarrollo local, sino directamente traerlos los molinos de viento e instalarlos en la Patagonia, como forma de una plataforma de financiarización de la energía. Y esto es un elemento central a la hora de la discusión de tarifas, ¿no? Cuando uno tiene totalmente privatizado tanto la producción como la distribución del sistema eléctrico y, en el caso de la Argentina, además, el consumo, las empresas que distribuyen a los hogares también están privatizadas, la discusión central sobre los habitantes del territorio y de un país como el nuestro tiene que ver con las tarifas de luz, de gas, etc. Y sobre, digo, la discusión entonces del proceso de privatización a través de energías renovables o de cualquier fuente energética, la privatización de hidroeléctricas en otros países, la privatización de la energía nuclear, la privatización, nosotros lo sufrimos en la década del 90, la privatización de la empresa petrolera YPF, que por suerte luego fue restatizada en un 50%, en realidad lo que hace es condicionar el conjunto de la vida social, porque sin energía no hay garantía de desarrollo alguno para las comunidades que viven en determinado territorio. Y ese, de algún modo, es el punto de discusión central de nuestro libro, que tiene que ver con la discusión con la propiedad privada. Cuando hablamos de ambiente y cuando hablamos de cambio climático, en realidad, más que hablar de una u otra técnica, digamos, si son energías renovables o combustibles fósiles, efectivamente hay fuentes energéticas que contaminan unas un poco más limpias que otras. Exacto, hay algunas que contaminan más que otras. La energía eólica es muy contaminante, pero de todas maneras, independientemente de esa discusión, lo que está en discusión es la forma en la que queremos vivir, digamos, qué está por delante. Si lo que está por delante es que vivamos bien, que tengamos una vivienda, que tengamos acceso a agua potable, que tengamos acceso a cloacas, que tengamos acceso a la educación, a la salud pública, o que tengamos que salir a discutir con el Estado todos los días, que es lo que hacen las comunidades, que viven en todos los lugares del planeta, fundamentalmente, que es discutir la garantía de esos derechos que la humanidad fue conquistando, digamos. Esto no es una historia que empieza hoy, no es una historia solamente de aquellos pueblos que viven en sectores más alejados de los centros urbanos, sino, bueno, como vimos con el humo en Rosario la semana pasada y en Buenos Aires, digo, se trata del impacto de ese desarrollo voraz, de esos negocios, de las empresas, de la privatización de los servicios públicos, se trata fundamentalmente de esa discusión, bueno, cómo queremos vivir, si vamos a vivir sosteniendo la propiedad privada como el único elemento, como un elemento, como si fuera la ley de gravedad que rige nuestras vidas, o vamos a discutir formas de propiedad comunitaria, formas de propiedad estatales que nos permitan avanzar en un desarrollo que nos incluya, ¿no? Así es. ¿Querés...? No, lo único que quería decir es que pronto, cuando nombraron a la Liga Patagónica, que el mes que viene vamos a estar presentando el libro en la provincia de Neuquén, en Río Negro, y estamos haciendo, armando una gira... ¡Qué bueno! Sí, por la Patagonia, para presentar el libro, para dar estos debates con los compañeros y compañeras. Así es, Libre de Humo es el libro del que está hablando Nuria Hinniger, autora junto a Rodolfo Kempf. Vamos a saludar a Nuria y a Rosa que están aquí ya para cerrar nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar con nosotros, Nuria Hinniger, y también Rosa Herrera, de ambas compañeras de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Nuria, investigadora del CONICET, por supuesto. Las palabras de ustedes, se las escuchamos. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por muchos más programas, por 100 años, ¿no? Por 100 programas más, por mucho más. Ya tenemos más de 80, así que, bueno. Bueno, no quería dejar de nombrar también, de esto de acuerdo a lo que decía Nuria, que hay un proyecto de ciudad elitista y de exclusión del pueblo trabajador, cómo se expresa esto que estaba explicando. Y de las villas también hay una lucha muy desigual, porque se adueñan de palabras y reivindicaciones, derechos reivindicatorios de muchos años, para expulsar a los habitantes de las villas a mediano o largo plazo. Están llevando una lucha muy, muy fuerte. Las compañeras y las compañeras, por ejemplo, de la Villa 31, a quien mandamos un saludo, que siempre la Liga es solidaria con todas esas luchas. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Eso, queremos estar en el Bicentenario, Rosa y yo, así que ya los comprometemos. Vamos, vamos por eso. Así que, bueno, muchas gracias y ¡viva la Liga! Gracias. 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 Gracias.